¡Levántate! ¡Está llegando el Señor! ¡Ve, Señor! ¡Levántate! ¡Está llegando el Señor! ¡Ve, Señor! ¡Levántate! ¡Está llegando! ¡Levántate! ¡Está llegando el Señor! ¡Ve, Señor! ¡Ve, Señor! ¡Ve, Señor! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia del Dios Padre y del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reconocemos nuestros pecados ante el Señor. Señor, ten piedad. 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 Arriba a estos indignos cielos tuyos que estamos atingidos a causar nuestras culpas. Por esto, Señor Jesucristo, tu Hijo. Que contigo vive y que también es nuestra niedz recuerda. de Dios, pocos, cinco de dos siglos. Tomen acero, por favor. Captura del libro de la Comunidad Isabel. Alegrate de virtud, la estrella, que no da más salud, tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, rama minas y tacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu estirpe heredará a las naciones y poblará a las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que rebosarte. No te sorbores, pues ya no te atentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes y no volverás a recordar el deshonor de tu vida. El que te creó no te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelva a llamar el Señor. ¿Acaso refugia aún no a la esposa de la juventud? Dice Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un recuerdo de ira te pulqué un instante en mi rostro, pero con amor eterno me ha quedado de ti, dice el Señor. Tu Redentor Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces jure que las aguas de tu rubio no volverían a cubrir la tierra. Ahora jure que no enojarme ya junto a ti ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y un gris de las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Nos dice el Señor el que sea piedra de ti. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo a los monstruos y a los estamos. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alabaré, Señor, quienes lo aman. Den gracias a su nombre porque su vida dura un solo instante y su bondad toda la vida. El cantor nos visita por la tarde, por la mañana, en julio. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compárese. Señor, ven y me ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré, por eso, eternamente. Te alabaré, Señor, y compárese. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten factosamente y ven entre placeres están entre palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito. Yo envío a un mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre los que han nacido de una mujer. Y todo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Donde el pueblo que lo escuchó, incluso los jubicanos, aceptaron el designio de la injusticia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y sus escribas no aceptaron este bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Para ti, Señor. Continuamos en el libro. Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos que la mano salida de nuestro Padre, en la esperanza de nuestra total liberación y dignásez, derrubamos el libro. Para que el Señor visite a su iglesia, le conceda la unidad, la libertad y la gobierne con su asistencia, le damos al Señor. Para que bajo la protección divina, trabajemos para que nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, rojemos al Señor. Para que con su venida del Señor, cure los dolores de los enfermos, de paz y alegría a cuantos carecen de ellas, y libre al mundo de todos los mares, rojemos al Señor. Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, podamos alegrarnos de su glorioso atendimiento al final de los tiempos, rojemos al Señor. Tomen por favor su misario, y vamos a orar por la unidad de la iglesia. Es el libro. Y decimos todos, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la vida. Impide que perdamos el rumbo con personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concelenos el nombre de discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se queden por perpicios y falsas consternaciones. Conocenos a la verdad en ti, para que no nos suspiemos del camino de la verdad, de la justicia, sino que nuestro peregrinaje de ganar, nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto es lo que te pedimos a ti, que obras en todo tiempo ayudar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Domen así. Amén. Caminando por Iquito, caminando a beber. Caminando por IquJust, amén. Y María la lleva adentro, a Jesús que va a nacer. Muy cansada va María, muy cansado va José. ¿Quién le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer? ¿Quién le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer? ¿A Jesús que va a nacer? ¡Va llamando por las puertas en las casas de él! ¿Quién le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer? ¿Quién le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer? ¡Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio y a ustedes sea verdad en los padres todopoderosos! ¡Que el Señor reciba de tus manos de esta iglesia! Recibe al Señor estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos vas a dar. Ya que lo que nos das en un presente para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Dios Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted y con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, quien adherir por vez primera la mirada de esta carne, realizó el plan de la dirección trazado desde el antiguo y nos ha abierto el camino de salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera, confiamos en pensar. Por eso, con los ángeles y los adrantes, con los tronos y dominaciones y con todos los tronos celestiales cantamos sin cesar el Hijo del Hijo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra en tu gloria. Santo, 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 ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda sanidad. Por eso preferimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo. ¡Gosana en el Espíritu nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada como mano, tan de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Toma y coma todo el cielo! Porque esto es mi cuerpo, que será entregado a su pasión. Señor, Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dante de gracias, el nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón y los pecados. Háganles en congolación mía. Este es el sacramento de nuestra. ¡Gloramos tu resurrección! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar la hora en memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, similamente, que el Espíritu Santo cumbre de la unidad cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Así pues, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la vida, y con el Papa Francisco, por nuestro obispo Alexander, nuestro padre, el padre Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Te pedimos en este día por todos tus servidores, también por una y más vida de la salud. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Juan García, Estalestado López, Tomás Vega, Modesta, Trinidad, Juliana Vega, Miguel Felipe Vega, y Elizabeth Flores. Y de todos los que han venido en misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu voz. Tenemos en misericordia de todos nosotros, y así, con la vida de la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. Merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. Merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. Merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. Dios C 30. Merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. Marese es우� de nuestra paz en nuestros días, para que ayudamos con tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perjuvación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz desde mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, con sede de la paz y la bondad que vives y reinas por los cinco trocidos, la paz del Señor es de siempre y con todos sus seres, de esa fraternal mente, con salud, de paz. Cordelio del Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordelio del Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordelio del Dios, que quitas el pecado del mundo, hermanos y hermanas, este es Cristo, el poder de Dios, que quita el pecado del mundo, lecciosos invitados, invitadas a alguien que, en 2019. Gracias. 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 participado mediante los cuales, mientras caminamos en medio de cosas materas, nos inclinas ya desde ahora a negar las generidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han lugar para siempre. Por Dios Cristo, Maestro Señor. Solamente para recordarles que la posada de los niños es el 18, que es viernes, creo el sábado, ¿verdad? Sí, ando mal mi calendario. Entonces los niños chiquitines del catecismo y los que son menores de 13 años, los que son de 12 todavía son niños, ya 13 es 13, tiene, ¿eh? Entonces eso, no. Los jóvenes tienen su, es a las 7, el día sábado, los jóvenes tienen su posada, no hay gabinín niños, por eso tienen la suya, ¿sí? Y los adultos, déjenme, se me van, escuchen, escuchen, ¿sí? Déjenme a los niños, a los jóvenes, están muchos seguidores cuidando. Entonces los jóvenes tienen su posada, el día que, 21, ya saben, a las 7, yo no sé qué pasó porque me enteré que la mitad no vino, no sé qué pasó con la otra mitad, pero que piensan que ya acabó la clase o que ya están listos, que están dando ganas de hacerle el examen personal y si no lo pasan, no hay confirmación, ¿sí? Entonces, están dando ganas de poner eso. Entonces, este, no hubo vacaciones y muchos faltaron a clase, entonces no sé qué pasó ahí. Entonces, este, quisiera saber también que los jóvenes vengan, convivan, los jóvenes que ya hicieron su confirmación, que ya están en la parroquia también, vengan, vengan cuates, ¿sí? Y los papás, este, déjenme los tranquilos que vengan el día 21, ya están de vacaciones, ¿verdad? ¿El 21? ¿Todavía no? Sí, de la final. Y todos los grandes, ya los, este, es el día 23, los niños van a venir también porque es como más familiar, pero los niños no se ilusionan del grande, los dulces, no son para ustedes, son para los grandes, ¿sí? Entonces, los niños tienen que venir el 18 porque ese es su posada, el 21, no, ese es para los jóvenes, y los papás los dejan, y los papás, ¿sí? Y nada más, esos son los servidores que los van a estar marchando. Y, el día 23, como los grandes, ¿se entendió, verdad? Las posadas, la misa de Navidad, de Año Nuevo, se los vamos a decir un horario bien, porque hicimos un cambio, este domingo va a haber, este, toca a los jóvenes cantar, a los jóvenes del corno, tienen ensayo mandando a los jóvenes del corno, y ahorita no vamos a venir a los jóvenes servidores, porque, ay, ay, estoy tan contento con ustedes hoy, este, los espero allá en el Fai Cerro. Entonces, este, tenemos que tener un diálogo bien, entonces, allá los espero, a todos los servidores del Fai Cerro. El Señor esté con ustedes, y con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Dios acompaña, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y fortalece siempre. Amén. La herida del Señor, vayamos en paz, camisa, atendida. La herida del Señor, vayamos en paz, camisa, atendida. Que size, atendida. ¡Gracias! Gracias.